Viene una tragedia en la familia Pinal, Monividente. Monividente aseguró que se aproxima una tragedia en la familia Pinal luego de que hablara sobre la caída de Alejandra Guzmán en el aeropuerto de la Ciudad de México en esta semana, la cual se volvió tendencia en redes sociales, ya que sucedió mientras la querida cantante era perseguida por los paparazzi. Y aunque algunos aseguraron que la interpreté de eternamente bella, se encontraba pasada de copas la rockera, afirmó que todo sucedió porque alguien le habría metido el pie y eso habría provocado su caída peor, aseguró que se encuentra bien y lista para seguir con sus presentaciones. Al respecto, la reconocida vidente cubana declaró durante su intervención en el programa Reporte H con Blanca Becerril de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, advirtió que viene una tragedia en la casa de Silvia Pinal. Cuando te caes es que te está pasando la energía negativa o viene algo fuerte, indicó Moni Vidente. Señaló que no ha sido un periodo fácil para Alejandra Guzmán ni para su familia, ya que han pasado por diversas cosas primero al descubrir que el pequeño Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán, luego los malentendidos con Frida Sofía, con quien la reina de corazones se mantiene distanciada aún. Moni Vidente comentó que Alejandra Guzmán venía con copas, pero tiene toda la vida tomando y nunca se había caído. Y agregó, tiene 55 años y es una mujer fuerte, por lo que dijo que podría ser resultado de la mala energía y el aviso de que algo malo podría rodear a la familia de Silvia Pinal en las próximas fechas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.